So nasty Tu grupo favorito mami Cupido no te entiendo, hay las reglas de ejemplo, de juntar corazones, un exército en conexión Te fallaron las flechas y de plantas violetas, que por ti he regalado en mi jardín, no hay ni una flor Pues dile al amor, que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida, dale mi despedida, cuéntale las razones Cupido no te entiendo, si la suerte me odia, y me ha dado herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una, mis cerreros son largos, aunque no sea tu invención Pues dile al amor, que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida, dale mi despedida, cuéntale las razones Me gusta mi bachata, amiguita Quiero fechas de mi calendario, mis citas en mi horario, si se trata de amor No me interesa oír más canciones, no quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos, evitando momentos de desilusión Cupido Dile al amor, que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida, dale mi despedida, cuéntale las razones A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, me fui de vacaciones, me fui de vacaciones, me fui de vacaciones, me fui de vacaciones A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, me fui de vacaciones